La Barriada Feliz La Barriada Feliz Ha vuelto becándome cuando Mingo llegó Se abre el telón y mi negra baila Entre colores y serpentinas Qué bonitas las bailarinas Con su sonrisa nos iluminan Entre banderas que flamean Y los estandartes que brillan más Se pueden ver los personajes Que llevan nuestra identidad Llegó Hay tambor Pa' meterle sabor A la función La Barriada Feliz Maldita de corazón Ha vuelto becándome cuando Mingo llegó Cinco barrios vienen bajando Cada uno a su compás Y de pronto van encajando Y formando un solo sonar La energía que trae mi lonja No se puede comparar Siento que me flota el pecho Mi comparsa ya está acá Cuando Mingo llegó Hay tambor Pa' meterle sabor A la función La Barriada Feliz Maldita de corazón Ha vuelto becándome cuando Mingo llegó Ha vuelto becándome cuando Mingo llegó Ha vuelto becándome cuando Mingo llegó Llegó La Barriada Feliz Un, dos, tres, fue La Barriada Feliz mente prestan atención y de repente un puzzle será con varias piezas por encajar que si está bien o si está mal el rompecabezas toma color y una ilusión se siente en el pecho como un ciclón empieza a volar la imaginación de un rompecabezas detrás de un telón y en esta noche del living lápiz, papel y anotar se me enloquece el corazón porque otra función se acaba de crear lo que necesito es encajar pertenecer a algún lugar cada pieza es parte de un total y vos también podés estar una reunión en un sillón en busca de ideas y una ilusión noche del living, calle al tambor solo las mentes prestan atención y de repente un puzzle será con varias piezas por encajar que si está bien o si está mal rompecabezas lo que necesito es encajar pertenecer a algún lugar cada pieza es parte de un total y un año más carina un año más Carina que nos vemos nuevamente aquí en una noche de living y con una nueva propuesta mira, como esta la del rompecabezas si, una noche más y armando no solamente el rompecabezas de la comparsa sino de nuestras propias vidas como seres humanos que somos pertenecientes a una sociedad tenemos que tratar de entender que todos buscamos un lugar también todos pertenecemos a un círculo social y como las piezas del rompecabezas tenemos que tratar de encajar pero no es tan fácil encajar y creo que hay ciertas cualidades que cada uno debe tener para ser un mejor ser humano y quizá la más importante de todas es 1, 2, 3, 4 Si no, no podría existir más nada es la fuerza universal para poder vivir Como la primera luz de cada mañana Que una gota de rocío hace lucir Cuando conectan dos almas en una mirada Separa el mundo y solo estamos los dos Para enamorar a los demás no nos cuesta nada No nos cuesta nada y no te pido nada Para enamorar a los demás no nos cuesta nada No nos cuesta nada y no te pido nada Si tu amor de verdad no lo frena nada Sé que en el medio las trabas quedarán atrás Puedo darte mi amor con solo mis palabras O en un abrazo muy fuerte si así lo deseas Para enamorar a los demás no nos cuesta nada No nos cuesta nada y no te pido nada Para enamorar a los demás no nos cuesta nada No nos cuesta nada y no te pido nada ¡Vamos! 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 Ya hemos hablado del amor! ¡Vamos! ¡Vamos! Una cosa te parecería que fuera tan importante ¿Sabes que me he dado cuenta de algo? ¡Decime! Y es que muchas personas después de lograr un objetivo o conseguir lo que quieren se olvidan de su origen de su origen o de quienes les abrieron las puertas o los apoyaron para llegar a donde llegaron Es cierto Es por eso que creo que no hay nadie mejor para colocar la siguiente pieza que la voz de la experiencia o por sobre todas las cosas la voz de la... Una, dos, tres, bueno Ton cuidado, cuando camines Que a tu paso, nadie lastimes Porque muchos, cuando llegan arriba Se olvidan de aquellos que un día Sirvieron de impulso a la cima Ten cuidado como te expresas Ten cuidado con lo que dices Se caerá el árbol sin sus raíces No te olvides de donde surgiste Y nunca estarás solo en la mesa Porque es más fácil encajar en esta vida Si sos humilde tendrás compañía Porque no importa que tan grandes sean tus logros La flor más bella a veces viene del lodo ¡Hueva! Cuando sientas que eres grande Cuando te admiren y tengas todo Mira para atrás por un segundo Y recuerda como era antes tu mundo Y sigue humilde hacia adelante Ten cuidado como te expresas Ten cuidado con lo que dices Se caerá el árbol sin sus raíces No te olvides de donde surgiste Y nunca estarás solo en la mesa Porque es más fácil encajar en esta vida Si sos humilde Si sos humilde tendrás compañía Porque no importa que tan grandes sean tus logros La flor más bella La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo La flor más bella a veces viene del lodo ¡Gracias! Decime, ¿de qué? Que no siempre es fácil encajar. Muchas veces la sociedad suele ser muy dura, ya sea por falta de información o por falta de empatía, y suele hacerse mucho más difícil aún a aquellos que tienen una percepción diferente del mundo. Sabés que tenés razón. Por eso ahora yo quiero invitarlos a bajar el volumen y a sentarse con nosotros aquí en el living de la Juan Domingo. ¿Qué te parece si los invitamos, sí? Vamos, vení, acompáñame. ¡Vamos! ¿Sí? ¿Te animás? ¡Vamos! ¿Ustedes se animan a sentarse en el living con nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos al living de la Juan Domingo! ¡Me acompaña! ¡Vamos! Por ahí, ¿alguien se anima? ¡Vení, vamos! ¡Vamos! Vamos a escuchar la historia, la historia de un niño al cual le hacía muy difícil encajar. ¡Vamos! 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 Quisiera regalarte esta canción Que es un pedacito de quien soy Cuenta la historia desde donde nunca nadie la contó La de chiquito allá en el fondo del salón Para comenzar te cuento que Esto no me define como crees Es solo un rasgo apenas una forma de entender Este caos es donde vivo y vos también Va mi voz más allá De lo que vos ves cuando mirás Cuando mirás Puede que no entiendas como soy ¿Por qué no te abrace? ¿Por qué no preste atención? Que prefiera mi silencio a tu mundo atronador Donde nadie escucha a nadie, eso es peor Porque yo debería de cambiar Vení acércate un poco más acá Con mi amor y tu empatía nos podemos encontrar Donde las almas reconectan sin hablar Soy el diagnóstico que borró la sonrisa de mis padres Soy angustia, soledad y profunda incertidumbre Soy lo que ha salido mal Y hay que ver cómo se cura Soy el don de no encajar Y lo que de a ratos te asusta Soy la terapia, el remedio, la colección de pastillas Y en la sala de un hospital La madre que todos miran Soy el que grita, el que pega El que ya no tiene nombre Soy el autista a secas Mi rótulo de costumbres Pero puede que también Quien cambió de un tirón el rumbo Quien vino a hacerte mejor Y poner de cabeza al mundo Porque no tengo dobleces Ni miserias, ni mentiras No sé de falsa moral Ni de eso que llaman envidia Lo mío es amar así Al cien por cien Cada día Y si tenés la suerte inmensa Y a mi barco azul entrás Nunca volverás a ser el mismo Ni tu cielo Ni tus sueños Ni tu mar Va, mi voz Más allá De lo que vos ves Cuando mirás Cuando mirás Va, mi voz Más allá De lo que vos ves Cuando mirás Cuando mirás Cuando mirás Cuando mirás Cuando mirás Suño Cuando mirás Cada ser humano es especial, diferente y único Y el aprender a comprenderlo y aceptarlo Es una pieza clave en cada grupo social Es por eso que creo que la base de nuestro rompecabezas social es eso El respeto, respeto como el que sentimos por nuestros integrantes Por nuestro público, por nuestros ancestros y por nuestras raíces Desde antes y hasta el final, en el principio del tiempo Bailando en la multitud, cargando con su amuleto El tema tiene que ser, brindar y exigir respeto No hay nada más en el viento que nos deba preocupar Mi escoba te va a cuidar, parriendo con la tristeza Déjate llevar mi amor, unirte al rompecabezas Respeto tu decisión, quiero compartir la mía Dejo mi mano tendida por si vos quieres bailar Acércate a charlar, respeto cada postura Es la forma que al final hace bien a la cultura Acércate a charlar, respeto tu valentía Saludo a la hipocresía y que se busque otro final Mi escoba te va a cuidar, parriendo con la tristeza Déjate llevar mi amor, unirte al rompecabezas Respeto tu decisión, quiero compartir la mía Dejo mi mano tendida por si vos quieres bailar Acércate a charlar, respeto cada postura Es la forma que al final hace bien a la cultura Acércate a charlar, respeto tu valentía Saludo a la hipocresía y que se busque otro final Saludo a la hipocresía y que se busque otro final Mi escoba saluda arriba y todos somos carnaval Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video